Broke Music Records Pero viste na' Porque no te importa No Pero baby si me miras Y tu me miras y después no te pires Tu no te pires lo volvemos a hacer Lo podemos hacer Pero baby si me miras Y tu me miras y después... No te pires Tu no te pires lo volvemos a hacer Lo podemos hacer Ahora ando como un loco buscándote pa' poder probarte a hacerte mi mujer otra vez Y no pienses que es sentimiento porque es lo que quiero, baby, es solo sex Te extraño y no lo niego, lograrte y no encontrarte me hace sentir ciego Tampoco puedo negar que he sido mujeriego Quiero hacerlo en mi cama nuevamente en lo que anhelo Con más nadie tú te rayas, solo conmigo de nuda o en malla Hacerte muchas cosas hasta que te desmaya Cosas malas pero todo el mundo falla No puedo asegurarte una regla duradera Pero puedo decirte que no estoy con cualquiera Pero baby si me miras y tú me miras y después tú no te pires Tú no te pires, lo vamos a hacer Lo podemos hacer Pero baby si me miras y tú me miras y después tú no te pires Tú no te pires, lo volvemos a hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Me gusta cuando te trepo encima de mí Y lo hacemos de nuevo Me encantan todos tus juegos Y no es que estés enamorado, baby Pero me tienes obsesionado y crazy Así me tienes, mami Así me tienes, así me tienes Así me tienes, y si decides volver Aquí estaré esperando Para volverlo a hacer Porque estás aguantando Y si decides volver Aquí estaré esperando Para volverlo a hacer Porque estás aguantando Gracias, bebé Celético Brand Music Gracias, bebé Sí, sí, sí Tú no te pires No te pires No te pires Gracias por ver el video.